Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy rezamos por los que sufren por el vicio de la gula. Muchas veces nosotros asociamos la gula con el hecho de comer demasiado, y claro que esto es una manifestación de este vicio, de no tener la templanza de comer lo que es suficiente o lo que es saludable. Pero la gula aparece en muchas otras maneras en nuestra vida. Gula puede aparecer en comer constantemente lo que no es saludable y lo que daña nuestro cuerpo. También la gula aparece cuando pasamos demasiado tiempo pensando en lo que vamos a comer o preocupándonos por lo que vamos a comer o preparar o no comer. También la gula aparece cuando buscamos ciertas delicias, es decir, que nosotros no comemos la comida sencilla, sino queremos comida que es la más fina, la más deliciosa, que cuesta mucho. Nosotros, como cristianos, debemos pedir, como hacemos en el Padre Nuestro cada día, por el pan que necesitamos. Y no buscar tanto la comida de este mundo como dice Jesús en Juan 6, porque esta comida perece, pero debemos buscar la comida que dura, que es su pan vivo en la Eucaristía. Por eso la gula es un vicio, porque cambia el rumbo de nuestra atención, de nuestro hambre interior del cuerpo hacia las cosas terrenales, en vez de tener un hambre vivo para Dios, para Jesús en la Eucaristía. Porque en el cielo no vamos a necesitar comer. Vamos a comer, entre comillas, como metáfora. Vamos a comer la palabra. Vamos a estar satisfechos mirando a Jesús glorificado. Y no vamos a necesitar la comida terrenal. Para esto, los que ahora están en purgatorio sufriendo por la gula, necesitan esa purificación de su apego a la comida terrenal. Necesitan que sus mentes sean purificadas de tanta tensión a la comida. Y nosotros también rezamos hoy por ellos, nuestro Padre Nuestro, Dios, Ave Marías y Gloria, para que pronto puedan disfrutar y comer la vida eterna del pan vivo, quien es Jesús. Por la intercesión en María, la estrella del mar, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Dios te salve, María. María, Madre de Dios, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.